O sea, yo porque traigo zapatos, si me lo quito, vamos a ver la realidad y la diferencia. Aunque mira, mira, me gusta, me gusta el color de tus zapatos. Mira, espérate, que no se ve el precio. ¿Pero viste la altura real? ¿Viste? Por eso serías como un boxer. ¡Ay, qué triste!